Hola, soy Cristina Gutiérrez, piloto del Dakar, y soy embajadora del proyecto VialFan de Santander Consumer. Estamos aquí en el circuit Ricardo Tormo para enseñar a muchos niños sobre seguridad vial. ¿No te da miedo ir tan rápido por las lunas? No, no me da miedo, porque al final tenemos que acostumbrarnos a ir rápido, pero sí que es verdad que tienes cierto respeto a algún accidente que he tenido. Y gracias a las medidas de seguridad que tenemos dentro del coche, que no solamente llevamos el cinturón típico, llevamos casco, llevamos ropa que no se prende fuego, llevamos extintores dentro del coche, o sea, el coche está reforzado con barras antivuelco, entonces si tienes un accidente no te pasa nada. ¿Estás alegre con tu carrera? Yo estoy muy contenta, la verdad es que nunca pensé, de verdad, que, o sea, vosotros seguro que tenéis algún sueño, alguna pasión o hobby en la vida, ¿no? Pues yo también lo tenía y nunca me he puesto límites de decir, no, es imposible, nunca lo podré hacer. Entonces, siempre he estado luchando e intentando mejorar cada día y al final lo cumples. ¿Me acompañas? Vamos para adentro. Soy peatón, miro antes de cruzar. Soy pasajero, no distraigo al conductor y uso el cinturón de seguridad. ¡Piscina! 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 Cuando voy en bicicleta, circulo por la derecha, uso casco y al atardecer me pongo chaleco reflectante. Soy vigilante, no uses el móvil, para descansar y siempre guarda una instancia de seguridad. Si te gusta correr como a mí, ven a un circuito. Pero en carretera, sé prudente, por la seguridad de todos. Si ellos pueden, tú puedes. ¡Adiós! 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 Gracias.